Música Bueno, buenas tardes, yo soy María Moreno, estamos acá en el barrio República, calle 10, casa 21, estamos acá en el comedor que hemos hecho, entre los vecinos, y bueno, esto fue entre nosotros nomás que pudimos ver lo que está pasando en este tiempo, porque realmente hay mucha gente que lo necesita, y los pusimos de acuerdo entre los vecinos, somos siete en total, y bueno, acá en la casa del vecino, él tenía un terrenito, y bueno, gracias a que él nos pudo ofrecer el terreno, nos pusimos de acuerdo en poder hacer este comedor, y así es como empezamos a movernos, andar por todos lados, viendo quién nos puede ayudar, y porque nadie, hasta ahora, no hemos tenido una respuesta de alguien que nos pueda ayudar, pero de a poquito se va dando, todo se va dando, y gracias a eso, hay, hoy en día, hasta hoy día, ya se han arrimado más de 100 personas, todos los días estamos teniendo de 60 a 70 personas, y entre grandes y chicos, bueno, por lo menos hasta ahora nos está yendo bien, lo que sí, no quisiéramos que nos siga faltando, porque estamos viendo mucha la necesidad que hay en estos momentos, y bueno, hay gente que si quiere poder ayudar, acá estamos, y está Juan, Sabrina, yo, María, está Joana, Sabrina y Luciano, Darío y Marcos, ellos son los que, el grupito que somos, que estamos acá, cualquier cosa, el que quiera dar su colaboración, se comunican con nosotros, al teléfono 2664-33-4482, y el que quiera arrimarse, también será bienvenido, acá estamos, y quisiéramos también ver si podemos agrandar un chiquito más, porque se nos ha hecho muy chiquitito, porque la gente sigue viniendo, sigue viniendo, y ya no sabemos a dónde meterlo, así que si nos pueden ayudar también, con un poquito de su mano de obra, aunque sea, para poder agrandar, y bueno, todo será bienvenido, los voy a hacer entrar, para que vean, Marcos, Marcos, abrime, este es el lugar a donde los chicos comen, hay gente grande, gente chica, acá está Joana, es una de las que ayuda, una de las integrantes, acá hay otro más, que se está escondiendo, hoy día está de portero, bueno, él los vino a ayudar ahora, porque nos está reemplazando, y ella es Sabrina, que es otra integrante más, y el Darío, ella es, sí, ya le dije, ella es también dueña de casa, como Juan, que acá está presente, y bueno, esto es lo que se hace para todos los chicos, que hoy en día necesitan mucho, y no solamente ellos, hay muy muchos más, espero que la gente vea y se pueda comunicar con nosotros, o si no, que se arrimen, que se arrimen, que se acuerden que es en el barrio República, calle 10, casa 21. ¿Por qué no venía a ver a la madrina? ¡Hasta la tarde, vamos! ¡Chao, hijo! ¡Chao, papi! ¡Chao, papi!